Autoridades del Ministerio de Turismo de la Vega se trasladaron a Jarabacoa para hacer un levantamiento sobre dificultades que representan ahora mismo un escollo para la ciudad de la eterna primavera. Y en este recorrido participó Roberto Ureña. En la siguiente historia nos tiene todos los detalles. Autoridades encabezadas por el Ministro de Turismo Francisco Javier García realizaron un recorrido por varios lugares del municipio Jarabacoa. Primero estuvieron en el Hotel Montaña donde buscan concluir la reconstrucción de este histórico lugar. Este Hotel Montaña es un punto emblemático históricamente de Jarabacoa. Por determinadas circunstancias este proyecto se inició, se paralizó, pero prácticamente tiene todos los materiales para poder terminar. Y entonces lo que estamos es a empezar una jornada para trabajar para que se pueda continuar. Al momento de preguntarle qué solución piensan buscar para resolver el problema del agua potable en Jarabacoa, ya que cuenta con un acueducto obsoleto, respondió lo siguiente. Ya el gobierno lo sabe, ya eso quiere decir que estamos al tanto. Esta es la primera visita de este año con esta característica. Pero próximamente vamos a venir con varios funcionarios que tienen que ver con áreas específicas como esa que tú mencionas. José Tejeda, quien es el presidente de este consejo, dijo que ya se están haciendo los levantamientos de las diferentes peticiones. Bueno, la presencia del ministro Francisco Javier García, yo creo que es una prueba fehaciente de las cosas que se van a hacer por el bien de Jarabacoa. Ya instruyó y trajo desde Santo Domingo el personal técnico, el personal más importante que brega con lo que es el desarrollo de las áreas turísticas. Durante el recorrido organizado por el Consejo de Apoyo a Jarabacoa, donde también estuvieron presentes importantes autoridades, vieron de forma positiva esta visita. Estamos viendo diferentes tipos de obras para que Jarabacoa siga creciendo y siga impulsando y que todos los dominicanos y los extranjeros que quieran venir aquí se sientan cómodos. Se hace una visita muy frutífera. Eso significa que Jarabacoa tiene gente que nos preocupamos y que miramos en la misma dirección. Ya fuimos al Hotel Montaña, que es una obra importante que hay que promover y estamos trabajando hace mucho tiempo para que el Hotel Montaña sea un proyecto importante para el desarrollo no tan solo de Jarabacoa, sino de la región norte. Entre los lugares visitados estuvieron la confluencia Jarabacoa, el Hotel Montaña, el campo de golf Piedra Blanca, el Puente Amarillo, donde lo esperaron decenas de comunitarios para solicitarle su reconstrucción, finalizando con un almuerzo en Rancho Baiguate, propiedad de Omar Rodríguez. Desde Jarabacoa, Roberto Ureña, NCDN. ¡Gracias! ¡Gracias!